Profeco está trabajando, respaldando a los consumidores nayeritas, sobre todo en estas fechas de muy alto consumo, como es el día de San Valentín, o el día del amor y la amistad. Este 14 de febrero, bueno, Profeco ya está realizando algunos monitoreos de algunos productos que se comercializan en esta fecha, principalmente lo que es florería, en la cuestión de tiendas y regalos, tiendas comerciales. En este sentido ya hemos estado haciendo algunas visitas, se prolongarán estos operativos, lo que es el día 13 y el día 14, estaremos haciendo visitas a lugares turísticos de aquí de la Ribera Nayarit, lo que es hoteles, moteles, restaurantes, bares, discotec, lo que son también centros nocturnos, y en las cuestiones de tiendas comerciales y departamentales, norma oficial mexicana de los productos que se están comercializando, sobre todo en lo que va alusivo a esta festividad del día del amor.